Me va promidiendo los estampos ¿Vale? ¿Vale? ¿Sentí? ¿Sentí? Quiero ver con usted ¡Ay Dios! No, la Yuli se pegando, quiero ver Pongo el culito Iguales No soy tan chiquita No soy tan chiquita Más gordita Rellenita de amor Al día de ahora Les traemos un juego Ya que no lo pudimos en el video anterior Subir a un palo de coco Fue misión imposible Tracastamos la misión Entonces vamos a hacer Un jueguecito bastante divertido Esperando que a todos ustedes les guste Y pues que se la pasen bien Al igual que nosotros la vamos a pasar Vaya, y como la vamos a hacer? Con cronometro, sin cronometro Asi sin cronometro Primero dos y despues dos y despues todas Va Vaya ¿Quién es dos? Vémosle nosotros dos primero Va, ellas dos, después vamos los otros dos Está bueno Está bueno pues Y yo Y yo es que me dicen No me va a pasar Y a ti con que te vas a bajar? Ella está alentándote Que me dijo no vas a alcanzar Uy Vamos a ver Nosotros las vamos a mecer Arre burrito Arre Dale pues Así las vamos a mecer Para que ellas no puedan avanzar Y se revienta Dale 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 La maldad La maldad Esa ¡La maldad! Va Cuando te miejsce Ahora la vamos a hacer un poco más difícil uno se tiene que pasar pero así con los pies con los pies arriba como que es un quito que van a calzar y en la otra, bajo va, pero primero ahorita bajes y después vamos a arreglar el aso ahorita va mi venganza ¡Nuestra venganza! ¡Vamos a ver pues! ¡También! ¡Dile a párrafos! ¡Ven! ¡Dile a párrafos! ¡Otra vamos a ver! ¿Es cierto que están los chiribisquitos? ¡Dile a párrafos! ¡Ahorita aquí vamos a buscar! ¡Dile a párrafos! ¡Ya me dio miedo! A veces más para ella que ya tenemos que empezar ¿Ya aquí te vas preparada? ¡Sí! ¡Tal de contra! ¡Ya vale pues! ¡A la vuelta de 3, 2, 1! ¡Sí! ¡Muévala! ¡Yo sé! ¡Tal de contra! ¡Ahorita! ¡Ay! ¡Ahh! ¡Gracias! ¡Yo pensé que en los cocinaban应as ya está abusad Werena y nadie! ¡Vale ahora es que el margen posible! ¡Vice y en si! ¡Vale! ¡Vale era así, ve! va a pasar tío bueno pues ya tenemos arreglado lo que es el lazo y ya les hice la demostración yo como es que vamos a hacer pero esto va a llevar un premio el primer lugar va a llevar 3 dólares y el segundo lugar va a llevar 2 dólares así es que quien quiere dice yo todas decimos yo vaya que pase una primero y lo vamos a hacer con cronómetro a el que lo haga en menos tiempo pues ya se lleva al primer lugar el segundo lugar así es que de las otras dos a los choyalomas así es que después empezamos yo fui la primera como usted fue la primera sin miedo al éxito dígale usted de aquí para allá como quiera cabeza abajo, cabeza arriba, por un lado yo le voy a contar cuando yo le diga 3 empieza su tiempo es que tengo algo dolido los brazos ya siento yo de decir que quiero ver entonces para allá como sea, pero usted va a caminar hasta allá y llegar de frente, de espalda, como quiera pero de adelante, por atrás tenés que llegar, tenés que llegar a medio lazo y le diga 3, 2, 1, no le cuesta el tiempo es que peor es que le cuesta el tiempo para que el cronómetro vaya corriendo a la vuelta de 1, 2, 3 empieza vamos, vamos Yami, vamos Yami, vamos Yami, tú puedes, Yami, que roja de puso yo sé, primero, mi primero iba bien rápido dale vamos Yami vamos vamos a llegar a la seña donde llegó la Yasmín porque puede ser que yo llegue aquí también vaya, oye, ¿quién? usted no, usted, dale yo vi que empezó con todo la Yasmín le quitamos la esperación vaya, cuéntame a ver si me puedo subir a la primera 1, 2, 3 vamos 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 lo he logrado vaya, hoy vamos con la Yuli no, pero se pasa si, mire vamos Yuli cuéntame 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 hasta solo porque ahora te dejo tanto que me duele, no pero así en serio, si me duele uno, dos, tres vamos, vamos yo no me doy por vencido vamos, ya te falta poquito vamos, ya te falta poquito, vamos vamos, ya te falta un momento no más, no más ya, ya te hace ya te hace ahí para arriba para hoy te ganó el pocho para el saludo saludo pues saludo mamita uno, dos, tres vamos ya, Karim vamos 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 ya fue, ya pasó una más 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 ¿cuánto hizo Jenny? bueno pues ya llegamos ya es ya llegamos ya llegamos ya tenemos ya los el cronómetro humano y vamos a decir aquí tenemos 10.15 10 minutos 10 minutos con este 10 segundos con 15 milésimas tenemos el 12.74 21.52 17.27 así es que hoy voy a dar nombres tenemos el primero que es de Julie con 10 17 de Jenny con 10 10.15 aquí tenemos 10.15 anótelo en su mente 10.15 después sigue la este Julie con 12.74 luego después sigue ella con 21.52 después sigo yo con 17.27 ¡Uh! o sea que tenemos 10.15 ganadores primer lugar yo llevo 3 dólares pártalo aquí me del valla vamos a partir vaya vamos a partir que yo ni usted va a poder comprarlo el segundo lugar es 12 21 17 cuál es usted la Julie 12 12 es usted de 10 de 12 21 17 el de 12 ah pues tenemos primero y segundo lugar nosotros jajaja ay los ha ganado la flaca hoy le ganamos en la próxima vamos a ganar nosotros si vamos a hincha de arte vaya entonces ustedes le reparten allí los dos lo partimos jajaja y bueno pues así hemos tenido este pequeño juego esperando de que les haya gustado a todos ustedes y pues allí si ustedes quieren mandarlos para retos pues muy pronto van a estar el número de las chicas allí así es y así es que espérenlo con ansias anote papel y lápiz porque así que saluditos bendiciones saludos a todos adiós adiós